Cuando ya abren la compuerta, sí, están en carrera Negruzka, Rivolverse, van a luchar la delantera, los primeros 100 metros, un cuerpo sobre Sorsal y Henry, que luchan el tercero afuera, en el quinto está Misueño, sexto corre Alcancía, tomando la primera curva, Negruzka domina ahora por un cuerpo, segundo Rivolverse, 4, Sorsal en el tercero, en el cuarto a uno y medio, corre Henry, quinto Misueño, sexto se coloca dentro del Rey, más atrás corre Alcancía, luego Rafalito y último Santo Negro, están ahora faltando 1.100 metros para el final, Negruzka, un cuerpo en la delantera, Rivolverse, el segundo, a nueve cuerpos Sorsal en el tercero, para el cuarto el Rey, en el quinto Henry, con Misueño, más atrás Alcancía, luego Rafalito y último sigue Santo Negro, se acercan ahora al poste de los 800 metros finales, Negruzka, el pescuezo, Rivolverse presionando afuera, a ocho cuerpos Sorsal en el tercero, a uno y medio el Rey, cuarto en el quinto está luchando Alcancía, que domina ahora limpio para el quinto, sexto, está Misueño con Henry, se están acercando ahora al poste de los 500 metros finales, Rivolverse cabeza, pescuezo en la delantera, Negruzka en el segundo, a cinco el Rey, avanza mucho en el tercero, cuarto Sorsal, quinto corre Alcancía, están ahora a la entrada de la recta final, Rivolverse domina con dos cuerpos el Rey, afuera en el segundo, Negruzka medio en el tercero, están en los 225 finales, Rivolverse se defiende con un cuerpo el Rey, ataca afuera, Rivolverse medio cuerpo el Rey, sigue atacando, aquí en los 125 el Rey, y domina ya por un cuerpo, se está despegando el Rey, aquí en los 50 con dos cuerpos el Rey, ganando aquí la séptima carrera por dos cuerpos, segundo, Rivolverse tercero, llegó Sorsal para el cuarto lugar, Alcancía, quinto Negruzka, sexto llegó Misueño, luego Rafelito Henry, y último Santo Negro. ¡Gracias!